Ya acercándose la temporada de sembrina, el Gremio de Comerciantes de Fenalco ha comenzado a organizar todo lo relacionado con este mes, en el que se incrementan las ventas en los diferentes locales de la ciudad y el departamento. Según Xiomara Ramírez, directora de esta agremiación, para este año nuevamente las ventas estarán hasta la medianoche. En estos momentos, el Gremio de los Comerciantes estamos tomando unos proyectos muy beneficiosos para ello, con la Junta Directiva en el sentido de mirar para trabajar la jornada de Montería Despierta, que es la que ya cierra Fenalco con sus actividades programadas durante todo lo que resta ya de la vigencia 2013. Según la funcionaria, se tiene previsto para este año renovar la iniciativa de Montería Despierta, con el objetivo de que se pueda aportar mucho más a la generación de empleo en la ciudad, así mismo para que no solo sean algunos, sino todos los locales comerciales lo que se unan a la jornada. Efectivamente, en nuestro comercio, algunos están solicitando esa jornada, por lo que queremos dar una reingeniería con el fin de mirar a ver cómo podemos apuntar un poco más para que todo el comercio se aglutine a esa jornada, porque es un incentivo para ellos en el sentido de incrementar sus ventas y a la vez tengan las posibilidades de rotar sus inventarios e incrementar un poquito así la parte de lo que corresponde al empleo, que es muy importante y en esa temporada se incrementa mucho. Finalmente, Xiomara Ramírez, directora de Fenalco en Córdoba, afirmó que se está conversando con las directivas de los centros comerciales de la ciudad para que estos no se queden por fuera y puedan ofrecer sus productos a los monterianos en la temporada de fin de año. Esperando también el nuevo impacto que va a tener el centro comercial Buenavista, que estamos haciendo ya los contactos con las directivas, con el fin de trabajar con ellos para hacer un buen lanzamiento, un impacto aquí en la ciudad de Montería, para que nos brinde esa posibilidad de que con ellos trabajemos esa jornada de Montería. Ya tuvimos unos acercamientos con el centro comercial Alameda del Silú, con el fin de mirar a ver qué estrategia podemos implementar para que todo ese comercio que está dentro de ese mismo establecimiento podamos trabajarle para hacer un trasnochón como lo hicieron la vez pasada o mirar otras necesidades de ellos para trabajar directamente allí, independiente de lo que se vaya a trabajar con la parte céntrica, que es muy importante también. Por esto, desde ya usted puede comenzar a planear sus compras decembrinas y organizar su Navidad y fin de año con tiempo.